El mar es el amor de ti, de donde, a quien dedica un tiempo libre, pregúntale por qué ha robado un tronzo de mi vida, es uno a otro. El mar es el amor de ti, de donde, a quien dedica un tiempo libre, pregúntale por qué ha robado un tronzo de mi vida, es uno a otro. Por qué ha robado un tronzo de mi vida, es uno a otro.